Buenas tardes mi gente artista. Pues hoy de comer tenemos en el trabajo que acabo de decir que he pegado 365 kilómetros e ido a por un kebab berin shawarma con doble de salsa. Buenísimo. Y de beber, me hice tea de lemon. Fresquito siempre, operativo, que nunca falte. Y de postre dos grieguquis de macedoniuki, vamos. Pues ahí tengo mis shawarma, mis dalones y mis setean. Así que mi gente artista, vamos a ver. Así que comemos y seguimos con la canción. Así que un saludo y que la comida. ¡Gracias!